Selección empieza en 3, 2, 1 ¿Dónde? ¿Dónde entonces? Bueno, ya no hay nadie prácticamente, estamos solos ¿Verdad? ¿Puedo morir? No, 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 no. ¿Cuál sería para ustedes la mejor arma secundaria? Una que mate. ¿Cuál sería la mejor arma secundaria? ¿Cuál sería la mejor arma secundaria? ¿Cuál sería la mejor arma secundaria? Excelente. Pero mira otra por dos aquí, al lado mío. No, pero es verdad. Yo dándotela encontré una por dos en la equinita ahí mismo. ¿Están en mansión? Sí. Yo sí estoy en mansión. Y Scarlet también. Tengo otra mira por dos porque la quieren. Es como para este lado el ruido del disparo. No. 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 ¿Cuál es mejor, la G28? ¿Cuál es la mejor, la G28 o la G28? O sea, la FAL G o la G28 A mí me gusta más el G28 Yo nunca he probado la FAL Sí, sí que me quedo con la G28 Una mira de puntos, una mira holográfica En la mansión Tengo una mira a punto Eh, dos, pues acá Perdón Pelado, Scarlett tiene una a dos Si querés Eh, delante tengo una ¿Quién tiene una culata que le sobra? ¿Quién tiene una culatica por ahí que le sobra? Ya tengo el lado ¿Granero? Están afuera los graneros No me acostumbro a tocar para hablar No me hace más, secret teacher No me hace más Ahora si, porque me agarra un pedo, tengo mira por 8, Scarlett anda con un Franco, tengo Tengo una por 4, si tu la quieres Tengo de 4, tengo de 2, pero tengo una 8, no se si la quieres de ahí o no, si no la tiro Te la cambio por el 4 Tengo gente Lleadísimo que va Te lo ibas a robar pero mejor te lo deje No tenia nada Quiere la por 4 No, no, ya tengo, ya tengo Bordón capaz que le sirve, era por 4 Bordón Javi Bordón 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 Lo esperamos Yo lo esperaría Tienen que venir, no? Se les cierra la zona a ellos ¿Quién fue que disparó? Ya lo vi Allá hay gente Uno abajo Parecen bots Y lo tomo el local Lo tomo el local Lo partí con el agua Lelgo Bienvenido Lo tomo el local Esta pistola de nivel Balas al pedo ocupando espacio Aquí hay un calco al 3 Aquí hay un calco al 3 No, espero que no Nosotros nos estabamos yendo para fuera de la zona Que boludo No Acá hay gente, acá hay gente Marca, marca Clarca, marca rica y vuelta Vivo y vuelta No está solo porque él quedó abajo antes de morir No veo un carajo con el agua así Yo tengo los gráficos abajo a todos para poder ver así Ah, porque están disparando Yo para mí, eso es acá adentro, mansión Es la chica Mejor vámonos porque estamos un poquito de ahí. Me avisa si lo veo, lo marca. No, no veo un carajo con el agua. Lo veo, lo veo, están allá abajo. ¿Le tiro? Muerto ese. Y le diría al otro. Dos minutos, tienen que venir ellos igual. Ok, se quedaron entonces. ¿Ustedes saben si este juego soporta crossfire? ¿Cómo? Si este juego soporta dos tarjetas juntas. Me mataste con el eco, háblame solo por el disco. Si este juego soporta dos tarjetas juntas. Ah, ni idea. Porque el FPS se queda pisado y sube, mejor sube antes de bajar. Yo tengo 2 RX 580. No, 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 no. Es el cual lo hacía. ¿Vale? ¿Pero de esta vez, cuando lo hacía todo el espacio se toque? ¡Cupeaa! Hay que tener gente al lado. No, 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 no.